Hay amigo que crees que pasó, se me fue la que tanto adoraba El papel me dejó en el purojo, eché una foto tirada en la cama Donde estaba colgada de un hombre Que sin duda con él me engañaba Levanté tembloroso el papel Y leí cuatro o cinco renglones Pero el llanto cubrió mis pupilas Y lloré como lloran los hombres Yo no sé qué le debo a la vida Que me paga con puras traiciones Ella dijo que dejó la foto para que mis ojos la vieran de cerca Que es un hombre rico, que le da dinero Y que sin embargo yo le di pobreza ¿Qué palabras tan crueles tengo? Que manera de echarme al olvido Que se acabe esta vida infeliz Y que vengan botellas de vino Que ella vaga en el mundo sin mí Y yo vago en el fondo del piso Ella dijo que dejó la foto para que mis ojos la vieran de cerca Que es un hombre rico, que le da dinero Y que sin embargo yo le di pobreza